Marte es el planeta rojo, pese a que no es tan rojo. Ahora ya sabemos por qué nos lo parece. Pero empecemos en la Tierra. La pirita es un mineral común en nuestro entorno. Aquí empieza su viaje, que termina en forma de hierro. Por su brillo amarillo, esta roca se la conoce como el oro de los necios. Ahora también podremos llamarla el oro de los marcianos. Eso sí, un oro oxidado. Un equipo del CSIC ha demostrado que las partículas de óxido de hierro de pirita son las que darían este pigmento al planeta rojo. Marte estaría lleno de agua oxigenada y hierro procedente de la disolución de la pirita. De la reacción entre estos componentes se forman radicales, que son moléculas muy inestables y efímeras. Lo interesante es que estos radicales son capaces de oxidar, porque en la Tierra estamos acostumbrados a que las cosas se oxiden con la humedad, pero sobre todo porque hay oxígeno, como su propio nombre indica. En la atmósfera marciana no hay oxígeno, pero es un planeta tremendamente oxidado. La científica que lidera esta investigación señala que parece razonable suponer que esta reacción pudo haber contribuido a la oxidación del sustrato marciano, induciendo la precipitación de óxidos y sulfatos de hierro.